Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy, como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video Y este es uno de los videos más pedidos por ustedes Y es que siga un tutorial de Beauty by Nena Y como todo lo que ustedes me piden son órdenes, aquí estoy haciendo un video Así que sin hacer esta introducción tan larga, déjenme recordarles a que se suscriban al canal En un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y también les recuerdo que subo videos los martes y los viernes a las 3 de la tarde, 2 horas del centro Y antes de comenzar a ver todo el video, denle un manito arriba a este video para saber qué les gustó Para seguir haciendo más videitos como estos Así que ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar No fue muy fácil encontrar un video para seguir de Beauty by Nena Porque por lo general ella no hace videos de tutoriales Por lo general todos sus videos son de probando nuevos productos y así Entonces hoy vamos a estar siguiendo un video donde ella estuvo probando productos de Covergirl Y decidí elegir ese video porque yo también tengo la mayoría de las cositas que ella tiene de Covergirl Porque a mí también me lo estuvieron mandando Así que vamos a seguirlo, vamos a ver qué tal nos va Y como les digo, este video no quiere decir que porque estoy siguiendo el tutorial de ella Quiere decir que tengo que utilizar exactamente las mismas cosas que ella está utilizando No, porque a veces podemos crear maquillajes iguales que otras personas Pero con diferentes productos Vamos a empezar haciéndonos las cejas Y por lo que vi en el video, ella está utilizando un lápiz Y también está utilizando la pomada de Covergirl Voy a acercar mi cámara para que estemos más cerquita Como les decía, el video va a ser un poco diferente Porque ella está haciendo más que todo como una reseña, probando Voy a tratar de hacer lo mejor para que sea parecido Ella empezó trazándose una línea en las cejas Y ahora va a estar utilizando aquí la pomada Menos mal me hice las cejas casi perfectas Porque me estoy dando cuenta que ya no se limpia las cejas Y este me quedó un poquito oscuro, pero bueno Ella se está colocando un primer de ojos Pero yo no tengo ese primer de ojos Así que yo voy a estar utilizando el corrector Para colocármelo como primer de ojos Para asearse el primer de los ojos Ella está utilizando el polvo de Covergirl Y lo está utilizando con una brochita así Pachosita, gordita De sombra de ojos está utilizando estas dos paletas de Katy Perry Ella está utilizando este marroncito Así que lo vamos a estar colocando en la cuenca de los ojos Ella está utilizando una brochita como un poquito más gruesa Pachoncita, pero yo no tengo ese tipo de brocha Porque mi ojo es muy pequeño Y no suelo utilizar ese tipo de brocha Así que yo voy a estar utilizando este Por lo que veo, ella está dando como toquecitos Cosa que me parece raro Porque yo por lo general como que difumino la cosa No sé, yo viendo su video Siento que como que le está dando como así Por alguna razón siento que Mi color se ve un poquito más oscuro Que el de ella Pero creo que todo depende de la iluminación que uno use Y todo eso Ella está utilizando ahora este marroncito Que vemos aquí Y lo está colocando con la brochita Que viene la paleta Pero yo ya no la tengo Porque no es una brochita que yo utilizo Entonces voy a estar utilizando una brochita plana La verdad no sé por qué Si estamos utilizando las mismas tonalidades El mío se ve muchísimo más Oscuro que el de ella Para la almendra de los ojos Ella está utilizando esta tonalidad azulita Y lo está colocando con una brochita plana Así que eso es lo que vamos a hacer Que la verdad está muy muy lindo Y no mojo la brochita Entonces obviamente no lo vamos a mojar Miren el pigmento Yo ya sabía que estas sombras Tenían muy buen pigmento Y en las esquinitas Ella está utilizando una tonalidad doradita Y está utilizando esta Y lo que estoy viendo Es que ella lo está aplicando con el dedo Así que vamos a aplicarlo con el dedo Este dorado está bellísimo Con una brochita mojada plana Ella está agarrando nuevamente el dorado Yo no sé pero yo siento que este look No se está apareciendo para nada Y lo empezó a colocar Bueno ahí está más o menos la cosa Como les digo no siento que se parezca mucho Pero bueno Ella tampoco explica muy muy bien Cómo se pone la cosa Ni nada por el estilo Pero ahorita estoy viendo Que está utilizando Un delineador en líquido De Covergirl Yo no lo tengo ya Pero yo voy a estar utilizando Este de NYX Pasando al rostro Ella está utilizando este producto Para iluminar el rostro Así que vamos a colocárnoslos Viendo en el video Ella estaba diciendo Que ella no suele utilizar mucho estas cosas Porque su rostro es grasa Pero yo tampoco soy muy fan De utilizar este tipo de productos Porque no me gusta verme muy brillante Y de base Vi que estaba utilizando Una base de Lancome Esa base yo no la tengo Así que yo voy a estar utilizando Esta base de L.A. Girl La Pro Max De corrector Vamos a utilizar el mismo Que utilicé yo Para el primer del ojo Que es el mismo Que ella también está utilizando Para sellarse el corrector Ella está utilizando El polvo de Covergirl Pero yo no voy a estar utilizando Este porque Esta tonalidad Es muy Pero muy rosadita Entonces No creo que me ayude mucho Para sellar el corrector Entonces yo voy a estar utilizando Este que es de Wonder 2 Y lo voy a estar colocando Con la esponjita Como ella se lo estuvo colocando De iluminador Ella va a utilizar Este que también tengo yo Que es Vitalis Healthy Glow En el número 4 Yo creo que este Ha sido el video más feo Que he hecho Decidiendo algún tipo De youtuber Ella dijo que Ella se colocó Este iluminador Y que les funcionaría Como rubor Pero ustedes me pueden ver Ahí Voy a ver si lo trato De difuminar Con la esponjita Un poco Creo que ahí está Un poquito mejor Ahora ella Para sellarse Ese iluminador En crema Utilizó Un iluminador De Maybelline Yo no tengo precisamente El que ella utilizó Pero yo voy a estar Utilizando este Que es el Master Chrome Y ya para terminar Se está colocando Un labial Y si no me equivoco Es el mismo color Que este Que es el 345 Y bueno chicos Así quedó Este maquillaje Quiero decirles Que seguir este video De Beauty Banana Fue muy difícil Creo que fue Un fail Total Pero saben que Lo voy a subir así Para que ustedes vean Que no todo es perfecto No porque uno sepa Maquillar Quiere decir que Puede seguir fácilmente El tutorial De otra persona Eso no es así Como les digo Voy a subir este video Aunque para mí Creo que fue Un fail total No creo que los ojos Se hayan parecido mucho Y no sé si es por Nuestro tipo de ojo Y no sé si es por La iluminación Que el tono Como naranja Que ella tiene A mí se me ve También totalmente diferente Y eso Si estamos utilizando La misma paleta La verdad No lo sé Y siguiendo su video Me di cuenta Que ella no se limpia Las cejas Y puede hacérselo Tampoco vi Que se hace Contorno de nariz Pero díganme Ustedes allá Abajito en los comentarios ¿Qué tal les pareció Este siguiendo el tutorial De Beauty My Nenas ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan? Comenten allá abajito Si fue un fail ¿No fue un fail? ¿Creen que sí se parecen? ¿Creen que no se parecen? Comenten Los voy a estar leyendo Y también Les agradecería Con todo mi corazón Si le dan like A este video Para saber que les gustó Y seguir haciendo Más videitos como estos Les quiero recordar Que se suscriban al canal En un botoncito Allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo video Los martes y los viernes A las 3 de la tarde Dos horas al centro También los invito A que me sigan Por mi Instagram Porque por allá Estoy interactuando Muchísimo más con ustedes Pero yo sin más que hablar Me despido de ustedes Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!